Hola chicos, como están el día de hoy acá en Chagala chicos, vamos a continuar con NBA 2018 Y nuestras prácticas, que obviamente esas canciones nos van a perjudicar en copyrights y derechos de autor Y nada, veamos We have to see what happens, man Vamos a continuar con la misma práctica que estaba ya haciendo, que es la que siento que me da más cosas Que era esta, si no me equivoco Me da de todo un poco Entonces siento que, por lo menos, me ayuda a mejorar un poco la jugada y todo el tema, no? Ahí está, perfecto Entonces ahora le toca jugar a ellos Yo me perdí en mi primera jugada La idea sería ganar para tener la mayor cantidad de puntos y obviamente subir otras cosas que no solamente Perfecto Sinceramente es como que esta práctica me gusta muchísimo Porque ayuda muchísimo a poder entender un poquito La defensa y todo el tema de juego Que hay de por medio dentro de este juego, no? Fíjense que es mejor allá un poco mi defensa y todo Ok No importa, ya estamos a punto de ganar Estamos a punto de ganar Ah, la cagué La cagué Tenía que haber salido del... Tenía que haber salido de la ruta Bueno, 6 Bueno, no importa Aún podemos ganar Perfecto Me di la vuelta y aún así metí el puntaje Ven, ha avanzado de todo Es muy buena esa práctica realmente Y ahora viene la típica práctica normal Que nos da el entrenador Que la última vez no sé por qué no podía jugarla Entonces ahora sí debería poder... Perfecto Ok, me demoré muchísimo Por querer hacer esa jugada tonta Ok, defendió bien No hay problema Otra vez defendió bien Y también defendió bien Fíjense que me ha defendido bien Tres veces me defendió bien O sea... Cuatro veces Tal vez Tal vez Tal vez No comérmela y dejar que el enceste también No fue lo mejor Algo nos llevamos a casa Ah, y esto es defensa aquí Y es lo que más me gusta a mí Fíjense que ni siquiera puedo defenderlo Es defensa y... Es una de mis flaquezas más grandes yo creo Genial Ahí pude defender dos veces Ahí defendí otra vez No está tan mal La defensa Yo sé con qué botón es Ahora obviamente Me encantaría seguir mejorando Es algo que quiero hacer Definitivamente Como... Como fijo, ¿no? Así que vamos a ver qué onda Vamos a probar esa defensa nuevamente Personal Eh... Ahí... Bueno, lanzó de lejos Así que no es que hayan podido hacer mucho Tampoco Ok, nada Vamos... Dos, tres No... Tiene que salir Yo creo que... Bueno, ahí por lo menos No la jugó bien No la jugó bien Creo Aún tenemos puntos por delante Y tenemos todavía jugadas que hacer Así que no... Oh... Ya, ok Y ahora ya sí estamos fundidos Hace un ratito Estaba diciendo que teníamos puntos por delante Pero... Aún los tenemos Y podríamos mejorar en algo Aunque sea Si protejo Mejor a este tipo Le queda un punto ¡Vámonos! 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 Bueno, no importa No fue mucho lo que sacamos, la verdad Pero bueno Esta vez era mejor, supongo En realidad es demasiado importante entrenar Créanme O sea, es... Algo básico De este juego Tienes que aprender a jugar Y la única forma de aprender a jugar realmente Es... Diría yo Con este tipo de entrenamientos Donde uno... Donde uno se pone a prueba Donde uno se pone a prueba Constantemente Donde uno se pone a prueba Constantemente aquí ¡No! Fuera Viene Viene Ok Va a salir Y ahí le va a tocar a él de nuevo Así que da lo mismo Ahora Aunque sea Estoy aprendiendo a defender mejor Eso me gusta Me tiene cubierto Así que no No vale No vale mucho la pena Tratar de Insestar ahí Cuando tiene Me tiene cubierto un área ¿Me entienden? ¡Lo que veo! ¡No! ¡No! Dos dos Vamos ver y podría cometer un triple pero no lo logró ok eso fue increíble muy bien ya ganamos ya, por lo menos este ya lo ganamos no está mal para nada, igual a pesar de todo estos tipos juegan bien hice una buena jugada y la cagué claramente y 6, no importa en este ya vamos a rematar la jugada está bien por lo menos acá si ganamos se gana un poco más si ustedes se dan cuenta voy ganando de todo un poco más allá de que sea poquito se avanza y ya terminé el entrenamiento después me voy al tipo a la mierda esta de Gatorade mi silla no está tan buena espero que no se desarmela así porque comprar una nueva no es la idea y bueno vamos a como les dije a mejorar porque si se dan cuenta aquí me sale tengo 80% y tengo una especie de recompensa así que no me conviene jugar el partido todavía y no voy a gastar puntos como les había comentado hace mucho rato atrás es como plata que me pagan en realidad ni siquiera dice actualización necesaria ve al menú el menú principal para actualizar es sacar este mensaje ok entonces necesito actualizar lo voy a hacer caso así que voy a terminar esto acá y voy a hacer eso ahora no se los voy a mostrar a ustedes porque la verdad para que una lata mostrarles algo que no es necesario así que voy a nos vemos dentro de un ratito entonces yo creo que supuestamente ya se actualizó ahora tenemos todo listo fíjense aquí tenemos 100% y acá tenemos insignias que aún estamos completando fíjense aquí hay unas insignias que se están completando cuando sale del banquillo después de los tiempos huertos protagonizas jugadas importantes que transmiten energías a sus páginas y ok entonces vamos a ir a jugar aquí no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que estupidez pero es lo que pasaría realmente, o sea, la van a sacar a patadas detesto cuando se ponen a cantar y todo ahora hay como una especie de ruido, no sé qué onda a ver ok, ok vamos a intentar ahí ya partí mal y ahí partí más aún más mal pero brother esto sí que es malo, o sea, en serio bien, falló ese falla, falla bien, falló no muy bien muy bien muy bien, eso fue muy bien el balón le llega a Jefferson el balón le llega a Jefferson Crowder posición exterior para Rose mira por encima de Markkanen entra al tocar la parte frontal del aro está claro que sabe anotar cuando juega cerca de la canasta aquí aquí tenemos a Baker colocan un bloqueo el tapón es de Thompson lo recuperan vuelve a intentarlo ah ah bien 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 que distancia que gran muñeca a pesar de su tamaño en ataque es capaz de ser eficaz en cualquier parte de la pista aquí está Smith le defiende Wade insiste el rebote será de Portis y así termina el primer cuarto wow no vamos mal vamos bien ahora igual he fallado dos o tres veces y siempre se me olvida apretar el botón bien la verdad para hacer esa jugada como Chicago tiene la posesión ganan por siete su máxima diferencia el balón le llega a Lavín para los que se incorporan en este momento estamos en el tercer minuto del segundo cuarto y los árbitros pitan tres segundos de dónde no entiendo no lo veo empezará a jugar Cleveland posición exterior para Thomas tiro claro de Lebron nuevo fallo de Cleveland hoy no parece tener mucha confianza en el tiro Baker vale la canasta no hace falta serán tres puntos y convierte el tiro libre esa potencia se ha convertido en una característica marca de la casa primera vez que acude a la línea de personal esta noche no es su mejor estadística me refiero a su rendimiento con la personal por supuesto cifras muy bajas y no entra así se conserva una ventaja Anthony jugando con agresividad gracias a ello han aumentado sus tiros libres intentados en este cuarto james nada que hacer ahí pero no sé puede que me equivoque a veces pero igual siento que igual he mejorado uno desde la línea falló su primer tiro y enchufa el primero convierte ambos tiros desde la línea marcador desfavorable para Cleveland colocan un bloqueo se levanta desde el ala ok tres anota con tanta facilidad es un gran activo a la hora de atacar hacia la zona exterior derecha bien no ha empezado muy bien pero en este cuarto ya ha entrado en el partido muy bien en serio esto estuvo muy bueno de por si no es fácil meterlo así ahora gracias a dios me ha ido bien y hoy pasó a su compañero desmarcado podrían disponer de dos posesiones a ver si son listos el balón le llega a la vina con dexter otra vez la vina no anota el tiro habría llevado la ventaja por encima de los 10 puntos Rose tiene el balón y ahora le toca defender a la vina no no puedo creerlo bueno gran rebote que les permitió continuar la jugada con una nueva posición posición exterior para Rose fin de la primera mitad los Bulls por delante en el marcador vamos bien siempre se queja de mí en cualquier momento comenzará la segunda mitad Lebron James siempre si queda lo mismo todavía queda suficiente tiempo para remontar esta desventaja cierto no debe cundir el pánico ya pero deben empezar a reducir la desventaja ya mismo Smith en la banda en cesta de tres eso también fue bueno aquí está Wade ha ayudado mucho a su equipo promediando algo más de 10 puntos por partido Baker se apuntará un fallo con una jugada rápida todavía les quedaría la última posición si consiguen una buena opción de tiro James con la bola se encarga de su defensa Wade colocan un bloqueo el balón le llega a Smith otro triple de los... ahí me bajó completamente el... el pieza debe negociar mejor la salida del bloqueo sin duda con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca Wade por la derecha aquí tenemos a Baker cierra el tiro está siendo una de las pocas piezas del equipo que no están muy bien engrasadas le llega el balón a Rose canasta no puedo creerlo han encadenado una buena racha y ya están cerca en el marcador tienen buenas sensaciones y el partido ya está completamente abierto creo que ganamos puede ser no, no se les damos otra vez la bienvenida a este trepidado gran victoria de Clubland no puedo creerlo llegamos tan bien no estamos mal, yo no me veo mal por lo menos a pesar de que no ganamos hey, hey aprende de mi esto, que justo sucedió ahí te va a hacer un mejor jugador confíoame, te aprecio estaré bien o sea, me parece razonable o sea, yo creo que jugué bien de hecho, pero no sé no tengo idea la verdad así que nada chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy ya saben, suscríbanse, denle like, comenten el próximo video, compartan el canal y prenden la campana arriba cuídense